Música Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca Y se sentó, mientras la gente se colocaba en la ribera Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo Un sembrador salió una vez a sembrar Y al estar sembrando, unas semillas cayeron a lo largo del camino Vinieron las aves y las comieron Otras cayeron en lugares pedregosos, donde no tenían mucha tierra Brotaron enseguida, por no tener hondura la tierra Pero en cuanto salió el sol, las plantas se abrazaron y secaron Porque no tenían raíces Otras cayeron entre abrojos Al crecer ahogaron a las plantas Pero otras semillas cayeron en buena tierra Y produjeron fruto unas cien, sesenta o treinta veces lo sembrado El que tenga oídos escuche Palabra del Señor Mis queridos hermanos En la palabra de Dios hoy vemos tres elementos que son esenciales Primero, el sembrador El sembrador que es Jesús Segundo, la semilla La semilla que es la palabra de Dios Y tercero, la tierra Que somos cada uno de nosotros Todos nosotros Y por esto se nos manifiesta La gran bondad y el amor del sembrador Que esparce su semilla por todos Porque el Señor Jesús Quiere que su amor llegue a todos nosotros Segundo, esa semilla Es la semilla de la palabra Es la semilla del amor de Dios Que produce vida Que produce frutos en nosotros Y tercero, la tierra La tierra que somos nosotros Jesús sigue buscando tierra buena Y nos dice que los problemas que tenemos Es primero, la superficialidad Porque algunos de nosotros somos como esa tierra del camino Tenemos muy poco interés por las cosas de Dios Y así como vienen las cosas de Dios, así se van El segundo problema que tenemos Es que nosotros somos inconstantes No somos perseverantes Es decir, no somos hombres y mujeres con raíz Y no vamos profundizando nuestra fe Y por esto cuando viene alguna dificultad No nos hacemos a un lado Y el tercer problema Es que a veces nosotros somos prisioneros Como esa tierra de espinos Estamos realmente prisioneros de nuestras pasiones Nos atrae el dinero Nos atraen las cosas del mundo Y por eso esas cosas Sofocan nuestra fe, nuestra vida Y entonces no damos fruto El Señor Jesús sigue buscando tierra buena Tú y yo tenemos la respuesta Y por esto Jesús nos dice El que tenga oídos que oiga Un abrazo Que Dios les bendiga